¿Cómo estamos la Argentina, amor? ¿Cómo anochecieron? La verdad que el Nara no decepcionó. Este show es sobre una cosa, es sobre libertad. ¡A verte la música, loco! Este año estuvo increíble cómo él actúa y se la juega en el escenario. Fueron días re lindos. Primero de todo, gracias. Segunda, Francia. Estoy pasando muy bien. Es la primera vez que vengo a ver el Invisquis, lo esperé siempre. Estoy súper emocionada. Muchísima energía positiva. El festival, la verdad, increíble. No venís con buena vibra y buena energía al de la pelusa. Hay que venir preparado porque... Saltamos, perreamos, cantamos, bailamos. Mucho. Hay que venir. Ahora, pero solamente 25. De un auto, otra pa.